Bueno, estamos en la magnífica Sala Font, decorada con Leonardo da Vinci, con la muestra de Leonardo da Vinci, pero estamos con Edgardo Tantera, que trae una sorpresa. Contame de qué se trata, Edgardo. Bueno, esta sorpresa yo ya la tengo prácticamente en mis manos durante un año, pero debido a esta situación pandémica se demoró la entrega a la donación que queríamos hacer justamente. Es una obra de fotografías en dos carpetas que van en el archivo de todo el seguimiento de la obra del segundo dique San Roque que realizó la empresa de Enrique Boneus. Justamente un nieto de Enrique Boneus, a través de un contacto que hicimos con un amigo, nos hizo llegar una nota en la que quiere donar estas carpetas al Museo del Parque de la Quinta. En definitiva que estén en Carlos Paz, que deben tener. Que estén en Carlos Paz. Y no perdido en algún familiar. Bueno, ¿y cómo se va a materializar esta entrega? ¿A quién tenés al lado? Bueno, en este momento acá estamos con el director de... ¿No salí a la Quinta? ¿Me sorprendés? No, no, no. Es nuevo, es nuevo. Bueno, por favor, entonces, seamos serios. El Parque de la Quinta tiene una asociación. Ah, sí, sí, sí. Que ya nació en el 2002 y muchos no saben. Que hemos recuperado esta sala, inclusive. Yo siempre digo que el Parque de la Quinta es tal vez el único sitio de Carlos Paz que tiene política de Estado. Exactamente. Y su rival político, Melacrino, que lo estuvimos acá caminando. Después vino la intendencia de la mayor y obviamente la de Felpeto, las de Avilés y ahora la de Gesteira. Todos colaboran. Todos colaboran con él. Este es el único lugar que tuvo continuidad de obra en Carlos Paz con todas las intendencias. De lo cual es milagroso. Bueno, y vos vas a recibir esto. Mirá, yo como presidente de la asociación de Parque de la Estancia de la Quinta, que somos muchos los integrantes. Nombre algunos, a ver. Que se yo, Sergio Tonarelli, no sé si es nombrable. El doctor Vergés, Fernando Scrosatti, Galgado Tántera, la desaparecida querida Edith Manera. Un grupo grande de gente que colabora. María del Carmen Codina. Bueno, toda gente que es colaboradora. Bueno, estamos en tarea de apoyo. Ya lo grande ya fue hecho y ahora ya está el municipio en mano de esto. Pero lo importante es que esto que nos dona la familia de Boneo, por manos de Galgado Tántera. El nieto, perdón. Claro, el nieto, el nieto de Boneo. Sí. Nosotros, la asociación no puede tener esto en sus manos. Entonces queremos entregárselo a la estancia, a la parque de estancia de la Quinta. En este caso, Grana, que es el director de Cultura. Ahora, si va a tener que caer en buenas manos, Grana le queda una sola. ¿Qué pasó? Bueno, cuando tenga. Vamos a esperar que tenga las dos disponibles. Pero primero, bueno, agradecer a la familia Boneo, a Ricardo, al nieto, al amigo Tántera, a Pite, a toda la asociación de amigos del parque estancia de la Quinta. Porque además es un documento maravilloso. Esto formará parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Mejor testimonio de lo más emblemático quizá que tenga la ciudad, como lo es el dique, no podemos tener de primerísima mano. Vamos a realizar los instrumentos legales correspondientes. Va a quedar en guarda ahora hasta que los instrumentos legales estén terminados. Luego lo presentaremos en sociedad junto con los amigos. Tengo entendido que ya están digitalizadas todas las fotos que forman parte de esta carpeta. Ya están en pendrive. Ya están en pendrive. Formarán parte del archivo histórico de la ciudad, que ya tiene procesadas casi cerca de 2.000 fotos. Por ahí andamos. Pero estamos esperando a ver el empujón final para que arranque la página esta, el archivo digital histórico. Ya falta poquito. Ya falta muy poquito. La pandemia, la verdad, nos atrasó mucho. Ya tendría que haber estado este año. Así que esperemos que ahora en este 2021, si todo más o menos va en los carriles correctos, se oficializa y además ya este material estará allí también en forma digital y lo físico estará resguardado como corresponde para evitar justamente el deterioro y demás. Bueno, gracias, Edgardo, entonces. Un saludo a la familia que va de toda la distancia. Sí, a la familia que hizo esta donación y que yo creo que han acertado en darlo a un lugar donde es más visitado y que está realmente preparado para recibir tantas visitas y que quieran inclusive consultar este material. Bueno, y de esta manera entonces Canal 2 de Carlos Paz Televisión ha sido casi un testigo privilegiado de esta entrega y ya que está, porque estamos rodeados de Leonardo da Vinci, invitemos a la gente a que venga. ¿En qué situación puede venir a visitar esta muestra? Puede venir a visitarlo todos los días. La muestra va a estar en forma permanente hasta el último día de febrero, tanto en el horario de la mañana como en el horario de la tarde. Más forma parte de lo que es el ciclo cultura y naturaleza que tenemos previsto, que debutó ayer con gran éxito con la Sinfónica Municipal y Carlos Aviague. Continuamos el día miércoles, a partir de miércoles a domingo hay ciclo todos los días a las 20 horas, o sea de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a las 20 horas. Y la muestra que es un trabajo en conjunto que se realiza entre el Instituto Italiano, el Consulado de Italia y la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Y es una muestra de homenaje que se realiza en distintas partes del mundo a Leonardo da Vinci. Los paneles que ustedes podrán apreciar, muchos de ellos, son venidos directamente de Italia para esta muestra. Que ya se realizó en otros lugares de la provincia, estuvo también en la ciudad de Córdoba. Solo que en Carlos Paz va a permanecer dos meses, que es el tiempo más prolongado de la muestra. Va a ser verano acá, digamos. Va a ser verano acá, nos va a visitar el nuevo Consul de Italia, que ya asume, entra en funciones ahora. Así que, bueno, ya está siendo muy visitada y muy... Empieza desde la puerta, ¿no? Desde Parque Estancia La Quinta, como ustedes habrán podido apreciar. Bueno, que se mejore el brazo y nos vamos entonces con una postal, una tomada al azar del segundo Dique San Roque. Gracias. 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 Gracias.